En Honduras cuatro personas murieron y tres están lesionadas al derrumbarse dos viviendas en la comunidad de Sinaí en Omoa, al norte de Honduras, a causa de fuertes aguaceros. El Centro Nacional de Operaciones de Emergencia está activado en ese país por orden del propio presidente Juan Orlando Hernández, que ha pedido brindar un apoyo total a los damnificados en Omoa. Ante la continuidad de las lluvias por el paso de la masa de aire frío por el territorio hondureño, COPECO mantiene alerta amarilla para Colón y Atlántida, Cortés y municipios aledaños a la cuenca del río Chamalecón. Alerta verde en Islas de la Bahía, Lloro y Santa Bárbara. En Guatemala han declarado alerta roja en un departamento por efecto de las lluvias generadas por el frente frío que afecta a toda Centroamérica. Desaparecidos y 190 damnificados, además de 26.000 afectados, han dejado las lluvias en las últimas horas en Guatemala, según reporte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. En el departamento caribeño de Izabal se reporta la mayoría de los afectados y está declarado en alerta roja. También los departamentos de Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Petén y Huehuetenango. La alerta roja sirve para fortalecer la asistencia de personas damnificadas, por lo cual se han habilitado cuatro albergues y han movilizado también a todos los cuerpos de seguridad para atender la emergencia. En toda Centroamérica las autoridades pronostican buen tiempo en el día y noches con lluvias intermitentes y ráfagas de viento frío en horas de la madrugada y recomiendan a las personas mantener la calma y tomar todas las previsiones del caso. Gracias por ver el video.